Vamos a desviar y a ver las que están pasmadas oiga Te regalo mi monturo Si me prestas tu caballo Vamos a ver si pusieron O les hace falta gallo Al trompo hay que darle cuerda A las aves las alturas No enamores con dinero Porque compras amargura Ay compadre vengo herido No me pidas te acompañe Mi caballo no hace ronda Con las mulas de carame Oiga compadre Si la sangre es amarilla Yo vengo agonizando Agonizando Prepárame mis alforjos Y encíllame mi caballo Porque me voy a Santiago Voy a bailar con la chayo Por el río de Sinaloa Yo me puse a pescar baile Pero me los asustó La mula de mi compadre Ay compadre Ay compadre vengo herido No me pidas te acompañe Mi caballo no hace ronda Con las mulas de carame Con las mulas de carame Con las mulas de carame